Capítulo 2. Tienes la necesidad de hablar en público. Algunas personas son oradores natos, la mayoría no lo son. Por lo tanto, no estás solo al decir que no sabes hablar en público, simplemente aún no lo sabes. Estás en proceso de aprender, pero debes tener claro que con el esfuerzo suficiente cualquiera puede lograrlo. Si no disfrutas realizar exposiciones y hablar frente a una gran audiencia, no te preocupes. Es porque aún tienes algunas dificultades y el miedo escénico es inevitable. Poco a poco aprenderás a disfrutarlo. Los actores profesionales siempre estarán un poco nerviosos antes de cada presentación. Tal vez piensas que tu carrera no implica hablar en público, pero piénsalo bien. De alguna u otra manera, vas a necesitar realizar algún discurso o presentación, porque no importa en qué consista tu trabajo, hablar en público a fin de cuentas siempre es necesario para algunos aspectos. Este capítulo, por lo tanto, se centra en la importancia de hablar en público en nuestra vida cotidiana y en algunos detalles del proceso de comunicación. Cuatro tipos generales de oradores. Estos son los cuatro principales tipos de oradores o personas que requieren hablar en público. El evasivo. Hace todo lo posible para evitar enfrentarse a una audiencia. En algunos casos, los evasivos buscan carreras que no impliquen la realización de presentaciones en público. Suelen ser personas muy tímidas y hablan muy poco con los demás. El reservado. Se llena de miedo cuando tiene que hablar, pero toma la responsabilidad. Este temor puede hacerlo fuerte y motivarlo a prepararse bien. Cuando hablan, suelen hacerlo con titubeo y muchos nervios. Puede que los reservados no amen hablar en público, pero no tienen elección. El resignado. Puede hacer buenas presentaciones, pero no lo hace con gran entusiasmo. Los resignados, de vez en cuando, realizan grandes presentaciones y se sienten bien, pero lo hacen más bien por compromiso. Ocasionalmente, sus exposiciones pueden llegar a ser muy persuasivas y satisfactorias. El osado. Siempre busca más oportunidades para hablar porque lo disfruta mucho. Los osados entienden que la ansiedad y los nervios pueden ser un estimulante que los llene de energía durante la presentación. Trabajan constantemente en el desarrollo de sus habilidades de comunicación profesional, hablando cada vez que es posible. Suelen tener una gran confianza en sí mismos. Sin importar a qué tipo de orador pertenezcas, claro que podrás desarrollar tus habilidades de comunicación y de oratoria para alcanzar tus metas y objetivos. Aunque te sugiero tomar en cuenta esta clasificación porque tal vez requieras trabajar con más dedicación y en diferentes áreas de tu personalidad. ¿Qué aspectos de tu vida pueden involucrar hablar en público? El éxito al hablar en público puede abrir todo un mundo de oportunidades para ti. Te puede ayudar a conquistar nuevas fronteras. Puede ampliar tus horizontes a través de tu desarrollo personal, la mejora de tus relaciones, tu influencia hacia los demás y el éxito en tu profesión. 1. Hablar en público te ayuda en tu desarrollo personal. En la jerarquía de necesidades de Abraham Maslow, la autorrealización del hombre está en uno de los grados más altos. Dar presentaciones ante una audiencia ayuda al expositor a mejorar su autorrealización a través de la satisfacción personal que experimenta cada vez que lo hace. El expositor se vuelve más seguro de sí mismo, especialmente cuando el público responde positivamente. Esto reduce la ansiedad y los nervios cuando es solicitado por alguna autoridad para hablar en frente de otras personas. Había una vez un estudiante que reprobó un curso cinco veces porque odiaba hablar frente a la clase. Pero después de una autoevaluación de su confianza, decidió darse una oportunidad para hablar en público y fue todo un éxito. De hecho, llegó a disfrutar tanto la experiencia que incluso se ofreció a dar más exposiciones voluntariamente. A través de las correctas herramientas para hablar en público, como la investigación, la conceptualización, la organización, la esquematización y el material de apoyo, tienes acceso a un método efectivo de presentar tus ideas y, por lo tanto, de expresarte mejor. También serás más abierto a otras personas. Por otra parte, la habilidad de hablar te pone en un papel más importante a medida que hablas con gente de altos rangos. Por último, hablar en público satisface tu necesidad de logro cuando el público te acepta con mucho gusto. Esto va a reflejar tu nivel de habilidades de comunicación y perspicacia. Todo esto contribuye a mejorar tu autoestima y a seguir siendo exitoso. 2. Hablar en público influye en tu sociedad. No eres solo tú quien puede beneficiarse de las técnicas de comunicación. La sociedad que te rodea también. La mayoría de los gobiernos escuchan la voz de los ciudadanos que tienen las habilidades de comunicación adecuadas. Tú puedes representar la opinión pública para expresar sus necesidades y problemas ante el gobierno. Un ejemplo puede ser, en una discusión de tu comunidad. Normalmente, cuando un vecindario lleva a cabo reuniones periódicas, se examinan ciertas cuestiones o se toman decisiones. En el debate, son expresadas diversas opiniones frente a las otras personas. Ahí tienes una clara oportunidad de hablar en público y hacerte escuchar. Las personas en todas las trayectorias de la vida necesitan hablar en público, ya sea formalmente o entre amigos. Desde los niños que recitan en la escuela hasta las personas en una reunión de su ciudad, o los ciudadanos al hacer oír sus problemas nacionales, desde un vendedor, un estudiante o un maestro, hasta el presidente de una gran compañía. No hay realmente ninguna manera de poder evitar hablar en público, a menos que te quedes todo el tiempo en tu casa. 3. Hablar en público te ayuda a impulsar tu profesión. Hablar en público te puede ayudar en tu carrera, y por lo tanto, en tus finanzas. Si dominas el arte de hablar en público, tendrás más posibilidades de tener un buen empleo, un buen negocio y ganar más dinero. Por lo general, la gente mide el éxito de alguien según las respuestas a preguntas como ¿Cuánto tiempo has estado en tu trabajo? o ¿Tienes una maestría en finanzas o algo similar? Sin embargo, los investigadores han demostrado que el mejor indicador del éxito en cualquier profesión, es cuando la persona es solicitada a menudo a dar discursos o conferencias. La gente que dice más discursos, tiende a disfrutar salarios más altos que los que no lo hacen o lo hacen muy poco. Como este ejemplo de un ingeniero con sueldo bajo, él se inscribe en un seminario que enseña a hablar en público dos horas por semana durante seis semanas. Después de dos meses, es ascendido a ingeniero superior. Su jefe ha notado la mejora en sus capacidades de comunicación y en sus presentaciones. Cuanto más tiempo alguien trabaja para una organización y cuanto más asciende en la escala de la misma, más solicitado será por su jefe para que dirija las reuniones y presente charlas a los empleados, subordinados o clientes. Cuanto mayor sea tu posición, mayores serán tus responsabilidades de liderazgo sobre las personas que estén abajo de ti y mayor será tu necesidad de hablar en público de una manera eficaz. Un gerente dijo una vez, desde el presidente de la compañía hasta el asistente del departamento más pequeño, todos llegan a hablar en público en algún momento u otro y esto se da casi en todos los negocios. Aparte de las grandes organizaciones como Apple o Microsoft, las pequeñas empresas y negocios de cualquier país también necesitan trabajadores que sean buenos oradores y comunicadores. Por ejemplo, el entrenador de una escuela. Si no es lo suficientemente persuasivo para comunicarse y decirle a la junta escolar que se necesita nuevo equipo para el gimnasio, los atletas podrían tener que conformarse con los viejos aparatos que ya casi no funcionan. De la misma manera, si los padres no son lo suficientemente convincentes para exigir a la escuela que mejore las instalaciones y la atención a sus hijos, podrían ser manipulados o ignorados totalmente. Si los vendedores no son capaces de explicar la calidad de sus productos con suficiente persuasión para venderlos, entonces casi nadie los comprará. Esto también es válido para enfermeras, médicos, bomberos, oficiales de policía y otras profesiones. Incluso los empleados de grandes compañías se reúnen periódicamente para tomar decisiones en grupo, que serán presentadas formalmente ante la gerencia. Las ventas son la habilidad más importante que debes aprender a dominar, y esto no significa que tengas que vender algún tipo de producto para ganarte la vida. Todo es vender. Te vendes a ti mismo al hacer amigos, al conseguir una pareja, al conseguir un buen trabajo, al educar a tus hijos, al proponer tus ideas, al defender tu punto de vista, al convencer a los demás. Por eso debes saber vender bien tus opiniones, tus reglas y tu propia persona. La conclusión es esta. Sea cual sea el camino que tomes, te enfrentarás ante ocasiones que requieran que hables en público.